Hola, muy buenas tardes, digo perdón, buenos días, siempre me ando adelantando ya, muy buenos días, ¿cómo se encuentran todos mis amigos y amigas? Aquí miren este, ya listos con ustedes, pues traiéndoles una canción más, unas canciones muy bonitas para ustedes, porque la verdad se lo merecen, se lo merecen la verdad. Son unas personas que en verdad han entrado mucho a mi corazón y es el regalo más grande que me ha dado Dios a mí. Sí, el regalo de todos ustedes, de mis amigos, de mis amigas, que siempre me siguen a mi canal y que en las buenas y en las malas siempre están conmigo. Ahí se nota en los comentarios, de veras, pues aquí está su amigo Ángel González, la voz del rancho, como siempre, este, traiéndole canciones, como ya les he dicho, viejitas, pero, ah, qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas, la verdad. Que no se pierda, que no se pierda en esa música ranchera, que no se pierda, porque es lo que nos alegra, es lo que nos levanta, es lo que nos motiva, es lo que nos hace sentir felices a todos, la verdad. Así es de que, esta mañana, nuevamente, miren, despejado, despejado, bien asoleado, bien asoleado que está este día hoy, los vientos se han calmado, este, el frío también ha menguado un poco, a veces sube, a veces baja, pero, pues, ahí está, ¿verdad? Ahí está, pues, este, amigos y amigas, un abrazotote, grandotote hasta los Estados Unidos, claro que sí, hasta el extranjero, y también aquí, a todos mis, mi gente de por aquí de México, que llegue ese abrazo afectuoso para todos y todas, y como les digo, estoy bien agradecido con ustedes por todo, lo que hacen para conmigo, muy agradecido que estoy, por ese gran regalo que Dios me ha mandado, y no más para mí, claro que sí, más para mí. Así dice la canción que se les voy a cantar, se la merecen, se la merecen, va para todos ustedes, mis amigos y mis amigas, ¿ok? Para todos y todas, esa canción dice todo lo que ustedes son para mí, y lo que Dios me ha regalado para mí, lo que Dios me ha mandado para mí, ¿sí? A ser destinado no más para mí. Esperemos, espero que les guste, espero que les guste. A hoy, estamos aquí, estamos a 9, a 9 de marzo, mañana martes 10 y miércoles 11. Qué rápido, qué rápido, ay, 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 no cabe duda que se pasa pronto el tiempo, va que vuela. Pues vámonos con la canción de Hermoso Cariño. Va para ustedes, mis paisanos y mis paisanas, hasta todo el mundo que suene y que llegue esta canción. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, ya estoy como un niño, con el nuevo juguete, contento y feliz. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, 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 hermoso car Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con el nuevo juguete contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño que Dios me ha mandado, no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que bonita canción, gracias, 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 se lo merecen, se lo merecen, se lo merecen, la verdad, se lo merecen muchísimo, la verdad. Y este, por eso yo siempre cuando les canto, les canto con todo, con todo lo que tengo, con todo, con todo lo que tengo. Y es mero lo máximo, lo más que pueda, porque son unas personas, ay, tan buenas personas, como les digo que ustedes merecen todo eso. Cada video también que yo hago, por ahí, lo que sea, inventando cosas, lo hago también pensando mucho en ustedes, mis seguidores y mis seguidoras. Así es de que, gracias, muchísimas gracias por todo, por todo lo que ustedes han hecho para conmigo. Y por permitirme llegar a ese corazón tan bello y hermoso que tienen cada uno de ustedes, gracias, muchas gracias. Pues, que Dios me los cuide y me los bendiga a todos y a todas. Pero, una cosa, no olviden mis amigos y amigas, no olviden esto que les voy a decir, que primeramente Dios, mientras me preste vida, siempre estaré con ustedes hasta el último momento, cantándoles estas canciones viejitas, pero bonitas. Pues, amigos y amigas, no dejen de suscribirse, síganlo haciendo, por favor, síganlo haciendo, activen esa campanita, para que puedan ver ustedes mis videos, para que puedan ver ustedes, este, todos los videos que yo haga, tanto de uno, como de una clase, como de otra, de música y de diferentes, de diferentes, este, como ya he dicho, colores y sabores. Sí, para que los puedan ver, así es de que, no lo duden más, no lo duden más, sino que, vámonos, suscríbanse como siempre. Pues, un abrazo, grandototote, se despide ustedes, tu amigo Ángel González, la voz del rancho. Un abrazo caloroso para todos y todas. Recuerden, hasta alrededor del mundo, hasta donde se encuentren ustedes, hasta donde estén, como les he dicho, un abrazo afectuoso para todos y todas, y hasta pronto. Que Dios me los pide y me los bendiga siempre, donde quiera que estén, donde quiera que anden, a cada uno de ustedes, y seguidores, y seguidoras, todos, y todos, y todos, y todos, y todos en general. Un abrazo para todos, cuídense mucho, y hasta pronto.